Buenos días, soy la profe Jimena Montes. Para hoy tenemos gráfica de la función cuadrática. Ya hice al respecto dos tutoriales, pero este nos va a presentar algo diferente. Lo vamos a graficar por tabla de valores. Lo que estamos tratando de enseñar es el uso de la tabla de valores. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para eso vamos a armar una tabla de valores. 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Y después vamos a ver si nos alcanza o si tenemos que agregar más. Entonces, vamos a empezar a hacer la cuenta. Me voy a definir acá un espacio para cada caso. Así pueden entender de dónde viene cada cuentita. Lo que tenemos que hacer es este 0 reemplazarlo. Dónde está esta X y dónde está esta X. Acá elevarla al cuadrado, multiplicarla por un cuarto y sumarle ese valor. Entonces, ahí empezamos. Un cuarto por. Un cuarto por 0 al cuadrado, más 0. Sabemos que todo esto da 0, más 0, 0. Entonces, acá nos da 0. Perfecto. Ahora vamos a reemplazar por 1. Un cuarto por 1 al cuadrado, más 1. 1 al cuadrado, 1, por 1 cuarto, 1 cuarto, más 1, 5 cuartos. 5 cuartos. Perfecto. Sigo. Ahora voy a reemplazar por 2. Acá y acá. 1 cuarto por 2 al cuadrado, más 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Por 1 cuarto, 4 cuartos. Simplificado, 1 más 2, 3. Ahora voy a hacer lo mismo con menos 1. Por menos 1 al cuadrado, más menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 al cuadrado da 1. Por 1 cuarto, 1 cuarto. Más y menos, menos, 1. Y un cuarto menos 1, da menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Perfecto. Vamos con menos 2. Menos 2. Primero vamos a ponerlo en 1 cuarto. Menos 2 al cuadrado, más menos 2. ¿Ven qué? Replace las 2x. Menos 2 al cuadrado da 4. Por 1 cuarto, da 4 cuartos. Simplificado, 1. Más y menos, menos 2. Y 1 menos 2, menos 1. Entonces, voy a ir a graficar a los ejes cartesianos esta parábola. A ver cómo me resulta. Entonces, voy 0, 0. 0, 0. Acá. Muy bien. Ahora voy 1, 5 cuartos. ¿Y 5 cuartos qué tenemos que hacer? Pasarlo a decima del 5 dividido 4, que nos da 1,25. ¿Sí? Entonces, 1 de x, 1,25. Acá tengo 1, la mitad es 1,50. Y un poquito a la mitad de la mitad, ¿no? Acá. Perfecto. Ahora, 2, 3. 2 de x, 3 de y. Acá. Muy bien. Ahora vamos, menos 1, menos 3 cuartos. Si lo paso a decimal, es menos 0,75. Entonces, voy menos 1 para abajo. Menos 0,50, menos 0,75. Por ahí. Y menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. ¿Sí? Si yo quiero unir esos puntos, me van a quedar así. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto no es una parábola, ¿sí? Faltaría la otra rama. Entonces, quiere decir que la tabla de valores no nos alcanzó. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la tabla de valores no les alcanza? Esto es lo que quería demostrar. Hay que agregar más números. Lo que tenemos que definir es, si agregamos para la derecha, positivo, si agregamos negativo. Eso va teniendo en cuenta un pequeño concepto. Necesitamos que esta parábola de la vuelta tenga ramas hacia abajo, o de la vuelta para el otro lado y tenga ramas hacia arriba. ¿Cómo lo sacamos? Sí, mirando el valor este, el valor de A. Como es positivo, estas ramas van a tender a ir así para arriba, no van a bajar. Entonces, los valores que les debo agregar son para la izquierda. ¿Sí? Tenemos que agregar menos 3, ver qué pasa. Agregamos menos 4, vemos qué pasa. Y así sucesivamente, ¿sí? Voy acá a dividir, voy a agregarle ahora menos 3. A ver qué pasa, ¿sí? Con menos 3. Entonces, hacemos la cuenta. Un cuarto por menos 3 al cuadrado, más menos 3. 3 al cuadrado es 9, por un cuarto, 9 cuartos. Más y menos menos, menos 3. Y ahora hacemos esa cuenta. 9 cuartos menos 3. Y nos está dando menos 3 cuartos. Entonces, voy a ponerlo acá, menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos, ¿sí? Que sabemos que es menos 0,75. Entonces, voy a ubicar acá. Menos 3, menos 0,75. Y lo que yo ya estoy viendo es que esta parábola empezó a dar la vueltita, ¿no? Pero todavía como que le está faltando un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar otro número más. Menos 4. Menos 4. Y vamos agregando los que necesitamos. Lo bueno es que, fíjense, decidí si agregar para la izquierda o para la derecha. Si hubiera agregado para la derecha, esto hubiera seguido, como es, creciendo. Y no hubiera, como es, perseguido el objetivo que quiero. Es que me quede la parábola ya armadita. Entonces, vamos con menos 4, ¿sí? Lo voy a hacer acá. Miren. Pongo un cuarto, un cuarto por menos 4 al cuadrado, más menos 4. Un cuarto por menos 4 al cuadrado, 16. Más y menos, menos, 4. Un cuarto por 16, 4. Menos 4 es igual a 0. Entonces, con menos 4 nos dio 0. Vamos a nuestros ejes cartesianos. Menos 4, 0 está acá. ¿Ven qué? Va quedando hermoso, ¿sí? Lo que podemos hacer acá es darle menos 5, el valor menos 5. Y vamos a ver que esto sigue creciendo. O hacerlo a mano. Y mostrando, ¿no? Que es simétrico. Y así nos va a quedar nuestra parábola. Fíjense que, lo bueno es que no nos alcanzó la table. Tuvimos que agregar valores, ¿sí? Si quieren esto perfecto, también le van agregando menos 5, menos 6. Van haciendo las cuentas. Si es que no se animan a hacerlo a mano. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar. Lo de siempre, ¿no? Entonces, ahí vamos. Dominio, los reales. ¿Sí? Imagen. Vamos a ver que el dibujo está desde menos 1 hacia arriba, hacia el más infinito. Corchete, menos 1, más infinito. Ceros o raíces tiene 2. Acá y acá. Llaves, menos 4, coma 0. Intersección con I coincide acá. Toca el eje I, 0. Decrece. Decrece en esta parte, ¿no? A ver si podemos ponerle un colorcito diferenciado en esta parte. Entonces, desde menos infinito hasta, en X, menos 2. Y crece, en esta parte que vemos acá, desde menos 2 a más infinito. ¿Tiene máximo? No. ¿Tiene mínimo? Sí. Coincide con el vértice, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Vértice. Este es el mínimo. ¿Tiene de X? ¿Por qué es el mínimo? Porque baja, 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 baja hasta un punto mínimo. Y empiezo a subir. Menos 2 de X. Menos 1 de Y. Y ahí terminó el análisis. ¿Sí? Entonces, lo bueno es de este ejemplo que elegí para mostrarles. Es primero que, bueno, tiene alguna fracción. Que siempre cuesta un poco más. La tabla no se alcanzó. Tuvimos que tomar decisiones para agregar número. Y además está incompleta. Si vemos, les faltaría C, que para las cuentas nos vino bien porque resultaron más fáciles. Pero recordamos que puede faltar B y C, pero nunca puede faltar A, porque si no, no es una parábola. ¿Sí? Les dejo un saludo grande y nos vemos en el próximo tutorial. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!